Mira amigos lo que acabamos de encontrar Y ahí vemos un... Una corbata del tirante de la corbata Lo siento amigos, no puedo abrir la caja porque me da bastante miedo Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jonathan Amarok Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en San Juan de Ciguas Es la carretera principal de Arequipa para Lima Lo cual también es tranvía para El Pedregal Bueno, en este momento nos encontramos No sé si es que vieron las noticias en Arequipa Que aparecieron en los grupos o páginas que publicaron Sobre lugares satánicos donde hay brujos, juegan la ouija, entre otros Y bueno, en esta travesía me acompaña un amigo mío, Fernando Es el que me está sujetando la cámara Y bueno, acompáñenme aquí en lo que nos vamos a encontrar en este lugar Porque es un lugar con energía negativa, me he hecho Bueno amigos, vemos aquí un muro Hecho a base de arcilla o barro, ¿cómo se lo puede decir? Incrustada con piedras Deben bien seguro allá lechuzas en ese hoy Por lo que vemos hay caminos, hay huellas Hay personas supongo que han venido por estos lugares Y es bien lejos aledaño Podemos observar huellas, huellas Como la noticia ha sido Un boom se podría decir Y todas las personas supongo que Deambulan y preguntan dónde queda Ese lugar, ¿no? Y es por la cual estamos observando huellas, huellas por todo lado En serio que es cansancio caminar Allá ya estamos viendo uno ¿Ven esa piedrita? No, si algo nos pasa no podemos llamar a nadie Ni a 105 Es hoy ocho, ¿qué es el más grande entonces? Es aquí, es aquí, es aquí es el ritual de la Ouija, mira Ahí está Mira ahí está la Bueno amigos Como pueden observar ya llegamos al lugar Me dijeron que es un lugar O sea Con energía negativa Podemos observar letras Takeshi No sé Jiblor Jiblor Bueno Vamos a entrar a la parte interior Vamos a sacar nuestros linternos Amigos me pueden describir qué puede ser esto Ven un redondo Y el símbolo Y el símbolo del diablo Esto yo lo vi en la prima de Chucky ¿Te acuerdas? Hicieron igual y tiene al medio Lo puse de Chucky para lo revivir Sí 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 Música En serio sí que hay como una energía negativa ¿Ves? ¿Salió una tijera? Esto lo usan, según dice la gente, como un lugar para hacer brujería, curandismo. Y los pobladores pocos aledaños que viven a este lugar dicen que por estos lugares sí existen las brujas. O sea, las propias personas que viven aquí, esto nos cuentan, no nosotros. Fernando, ¿ven? Bueno, vemos que aquí hay letras. Hay bastantes letras por todos lados. Algodón. ¿Y qué es esto? Mira qué pintitos. Podemos observar y ya estamos, oye, esta persona puede venir a este lugar. Vete, los lugares son como una forma como para descansar, para sentarse. No puedes respirar y eso que yo sufro del asmo y tú no puedes respirar. Esos son de lo que dicen, cuando traes de tus seres queridos a quien quieres hacer brujería, lo dejan aquí, sus prendas, como un chullo, una ropa. Todo lo vuelvo así. Todo lo vuelvo así. se puso de memoria llena igual el que me acompaña Fernando se le puso igual de la cámara llena o sea memoria llena yo dije por qué porque yo tengo más chicas en mi cámara y le saqué la batería y todo y ahora está normal por lo que podemos ver sí que hay bastante energía negativa me siento pesado el cuerpo lo siento pesado aquí ahí está ven 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 no te vayas ahí está una caja de bebé te lo juro por mi madre ven 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 porque se me ha muerto ese gran mira amigo lo que acabamos de encontrar una caja de bebé un ataúd y ahí vemos un ese es el una corbata del tirante de la corbata lo siento amigos no puedo abrir la caja porque me da bastante miedo y ahí vemos acompañados de uno de jesucristo en serio que da miedo hay una energía negativa aquí y hay bastantes quemaduras acá arriba en serio estoy sudando bastante acá y no se puede respirar bien bueno amigos nos retiramos de la parte de fondo porque el olor es importable bastante energía negativa oscuro da miedo y más por este lugar hay un símbolo del diablo de los que juegan la huija y un círculo seguro que aquí practican los ritos satánicos en las noches la verdad no sé porque es un lugar es un desierto abandonado bueno al final de todo ustedes tienen la última palabra solo les traigo contener a todos ustedes un fiel compañero Jonathan Amaro y me gustaría que den su comentario que es lo que opinan sobre esto hay un ataúd hay de una hay de una corbata sobresaliendo la liga sobre el ataúd y supongo que hay un bebé no lo sé porque no es importable y la energía y el bebé no lo sé bueno soy Jonathan Amaro y espero que les haya gustado este video y 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 Gracias.